Ya miró para todos lados, vivís el fútbol Se viene a rollo, se viene a rollo, gol, gol, gol Buena intervención, viene el centro, viene el centro, le quedó perfecto Y ahora la recupera Nico Massin, ahí va el centro de Gaby Arroyo, sale Moreira allí en lo alto Estaba muy bien Massin, trabajoso Massin, largo pelotazo de Pablo Barbero Ahí va el Gaby Arroyo, más rollo, más rollo, más rollo Lo busca Massin, 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 gol, 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 gol ¡Gol! Gol de juventud de mal abrigo Gol de juventud de mal abrigo No, pero eso no es jugar hacia atrás Eso no es jugar hacia atrás Venir el tiro indirecto, indirecto para crítico y tiro Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasó, eh? Y deja ver un toque, Leo Pisset Reto un travesario, lo sacó Emiliano Un tiro de esquina, allí viene el centro, segundo palo, pasado, largo Entraba por atrás, entraba por atrás y casi sin que Leo Pisset, se viene Pisset No tuvo un buen partido Faballero hoy, eh Se viene la primera variante, allí hay un jugador en el suelo La verdad que, cómo está el clima Aquí ya entró Juan P. Massin en filas ¡Uy, qué golazo! Gol de juventud, gol de juventud de mal abrigo Aparece un centro, allí viene el centro Leo, Leo, Leo Por arriba el travesaño Bueno, es intensa la lluvia Tiro libre, tiro libre El remato de Pisset, pero la evitó el arquero ¡Bien,edly shoots! ¡Bien, switches! ...a Lúñez, lo expulsó a Lúñez, se va expulsado, queda con 10, aclético y tiro y pierde...